Esos días de lluvia van a llegar un par de review, ya sabéis, hay que hacer review, aunque bueno, la vida no se detiene, la vida alionucera no se detiene por cuatro cositas. Debo decir que me he sorprendido de mí mismo. Me he acostumbrado a escuchar mi voz. Me gusta, me gusta, me gustó. Quién me iba a decir, ni yo mismo me creía, que esta tercera, cuarta, avenida, anunciación, en plasma, en KD Plasma, me iba a durar tanto. Me lo dicen hace seis meses y no me lo creo. Aquí me tenéis. Estoy muy contento en plasma, estoy muy contento en ARCH, muy contento en ARCH. Repito, estoy muy contento en ARCH, muy contento en Fedora, muy contento en Kubuntu, muy contento en plasma en general. Pero ya os digo, hace seis meses me dicen, cuando dije que me cambiaba plasma la gente, ya volverás, ya volverás, ya volverás, la cabra siempre tira al monte. Aquí me tenéis, aquí me tenéis, estoy en plasma muy contento. Como decía, estos días vendrán, vendrán un par de review a la antigua sanza, pero mientras, 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 en medio, quería hablar de un temita, de un temita que me viene rondando la cabeza. A ver qué os parece. Podéis dejarme vuestros comentarios y opiniones abajo, la cajita de comentarios, ¿ok? Venga, vamos al lío. Los que nos dedicamos a la creación de contenido, de audio y vídeo. Yo, como tantos otros, como tantísimos otros, pasé, pasé. Al pasar la barca, me dijo el barquero que las chicas guapas no pagan dinero. No. Yo pasé por una etapa bastante grande, bastante extensa, de blogs y de foros. Yo crecí, nací y crecí en foros. Yo mamé foros y blogs. Luego blogs. Y de la letra escrita, aquí tenéis mi... Bueno, voy a poner aquí el veto que se vea este chulo, chulo, chulo. Vamos a ver que veáis que... Estoy en mi equipo, en mi PC de escritorio, viejito. Pero fijaos con qué soltura, con qué soltura se mueve Arch Linux con Plasma. Estoy por decir que me gusta más Arch que Fedora. Ojo, cuidado. Arch con Arch install siempre, siempre. Arch install. No quiero otra cosa que no sea Arch install. Bueno, yo tengo aquí mi blog, salmorejogis.com, ya lo sabéis. Y bueno, yo antaño, antiguamente, hace tiempo escribía... Antes de este tuve uno que era devlinux.wordpress.com, que bueno, que fue un tiempo yoyo 308.com y luego dejé el dominio y volví a devlinux.wordpress.com. Y yo hacía unos tutoriales inmensos. Yo tengo miles de tutoriales de manjar o tenía porque ya lo eliminé en aquel blog viejo. Y en este pues también tengo. Se me ocurre, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, vamos a este mismo, de último del HGU de Movistar, es letra escrita, es un tutorial. Ok, veis, estáis viendo. Y se me ocurre de VLC, bueno, hay de muchos otros. Tengo, vamos a ver. Aquí está. Streaming que siempre está en las en las primeras posiciones y es ya viejo. El streaming de audio y vídeo desde VLC para tu red local o cómo mandar música desde el PC a tu teléfono móvil. Hoy en día ya con Spotify, Google Music, Apple Music, etcétera, ya esto se ha quedado de su uso, pero sigue, sigue, sigue llamando la atención. Fijaos qué tocho de tutoriales me marcaba yo antaño, antiguamente. Una cosa que no tenía en baño, una cosa bárbara. Hasta algunos enlaces han dejado de existir en SoundCloud como este. Pero bueno, fijaos con su captura de pantalla. Y además ese es un tutorial del cual estoy muy contento porque lo hice para los tres sistemas, para Macos, para Linux y para Windows. Veis aquí, veis aquí, es infinito, infinita tristeza, como decía Manu Chao. Es infinito, infinito el tutorial. En aquellos tiempos yo usaba antergos. Y bueno, sigue, sigue, sigue. Y también para Windows, como dije antes, el logo, el primer logo que yo usé en Salmo Rejo Geek, no sabía ni sé a día de hoy, un fondo de pantalla de los superhéroes que está por ahí pululando por el blog. Pues recorté la cabeza de Ultraman, creo que es, Ultraman, y digo, esto es el logo de Samore Hui y ya está. Qué ruina. Bueno, aquí tenéis Windows. Quiero decir que el tutorial es infinito, ¿ok? Esto fue el año 22 de mayo de 2016, hace más de seis años. Yo escribía, yo escribía. Y ya hace algún tiempo, que bueno, que el blog, Samore Hockey.com, lo uso, por ejemplo, hago un medio YouTube, pues cuando lo publico en YouTube pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco días, cuando me acuerdo, cuando pueda, pues lo voy poniendo aquí. Hago un vídeo sobre Ubuntu, lo ponen, dejo la nota aquí, ¿no? Por ejemplo, si requiere que sea un tutorial, como por ejemplo este de Ubuntu, puedo hacer el tutorial escrito, luego dejar el vídeo también en el mismo app, ¿no? Por ejemplo, eliminar Firefox Snap, algo imprescindible, imprescindible en Ubuntu, pues aquí veis el tema, y dejo capturas y dejo el vídeo, etcétera. Ok, pero ya mayormente, si vais a mi canal de YouTube, por ejemplo, veis que hace tiempo, que no siento nada de hacerlo contigo, hace tiempo que no, por pereza, va a saltar la canción, ok, por pereza, a cada nuevo vídeo no hago el post correspondiente, en Salmurejo Geek. Y entonces, lo que, la decisión que he tomado ahora es, en vez de poner todos los vídeos en Salmurejo Geek, todos los vídeos en Salmurejo Geek, poner aquellos que yo creía que sí son necesarios porque conlleven un tutorial extenso, etcétera, ¿no? Entonces, si es cierto, os comento, os digo, que he pensado muchas veces en dejar el blog. El blog, en realidad, es Salmurejo Geek.wordpress.com, yo le tengo comprado el dominio automático a los dueños de WordPress, y entonces tú pagas para que te quiten el .wordpress.com, el subdominio, y también pago para que no metan publicidad de WordPress, en los blogs gratuitos, ¿no? Con subdominio. En mi blog podría entrar sin bloqueador de publicidad, que nos va a meter publicidad. Y entonces, he pensado muchas veces en dejar el blog, abandonar el dominio, y dejarlo como archivo en el subdominio .wordpress. Es decir, dejar perder Salmurejo Geek.com no es que sea muy caro, no es que se ponga mucho, y con el partner de YouTube lo puedo pagar perfectamente, pero no es eso, no es el tema económico. Es que he pensado que a lo mejor ya no me merece la pena, porque ahora os lo contaré. Pues abandonar el dominio Salmurejo Geek.com y dejarlo en el subdominio. Cuando tú dejas de pagar automático y dices que ya no quieres renovar, te devuelven a salmurejogeek.wordpress.com. Ok, de hecho, si vosotros ponéis en el navegador Salmurejo Geek, por ejemplo, salmurejogeek.wordpress.com, vamos a ver aquí, .com, yo lo doy a intro, veis, .wordpress.com, lo doy a intro, me devuelve salmurejogeek.com. Entonces, dejar de pagar salmurejogeek.com y que se quede en salmurejogeek.wordpress.com como archivo y ya no seguir actualizando el blog. Es una idea que se me ha pasado muchas veces por la cabeza. Hay mucha gente que ha hecho artículos, ha hecho audios, ha hecho vídeos y realmente los que nos dedicamos a crear contenido merece la pena tener un blog para centralizarlo todo, que en realidad sería eso, la idea. Centralizar los vídeos, los audios, por ejemplo, cuando pongo un podcast, que estoy un poco flojo, me faltan podcasts, por ejemplo, el de Paco Estrada, que fue el último que puse y después de Paco Estrada ha habido muchos más, pues pongo el audio box, explique, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos atenemos a la cifra del blog, fijaos aquí, aquí te puedes poner tu dirección de correo electrónico en este cuadrito para que el blog te mande una notificación a cada nueva entrada y tú a través de tu correo dices, oh, 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 mamá, oh, mamá, el yo yo ya ha publicado un nuevo blog, un nuevo, un nuevo post en el blog. La mayoría son, la mayoría son actualmente, oye, que he hecho un nuevo vídeo en YouTube, aquí está y corre al YouTube a verlo, evidentemente, el blog no está monetizado. Y fijaos, tengo ahora mismo ocho mil ocho mil quinientos once seguidores en el blog, gente suscrita que se le avisa, ocho mil ocho mil, vamos a ver si consigo sombrearlo, ocho mil quinientos once seguidores. Y esa cifra que para mí es mareante, para mí es una cifra mareante, es la que me frena, es la que realmente me frena a abandonar el blog. Porque yo sé que los ocho mil no están ahí pendientes, quinientos. Hay gente que se suscribe a tu blog, como gente que se suscribe a tu podcast, como gente que se suscribe a tu canal de YouTube y no se acuerda más, o no vuelve, o ya no le interesa tu contenido, está en su derecho. O viene a tu canal a decir que lindo no vale, pues le dedicas un vídeo diciendo que es tonto y ya está. Pero esos ocho mil quinientos once son los que me frenan de dejar perder el blog. También es cierto, ETM aquí, que hay muchos creadores de contenido que no tienen un blog asociado. Aunque otra parte y grandes, importantes creadores de contenido sí recomiendan un blog, aunque no escribas, pero para centralizar. Estoy hablando de los que creamos contenido audio y vídeo, no el que crea contenido solamente escrito. Eso al blog, ahí está. Como por ejemplo Atareao, es un híbrido. Atareao hace vídeo, hace podcast y hace también mucha letra, mucha letra. Entonces estoy pensando eso. Realmente, no sé, se me ocurre en JuanJJ, Mario, la red de Mario, en Labarta, Sedega, no tienen. Simplemente hacen su contenido en YouTube, en Carlas. Simplemente hacen su contenido en YouTube y ahí está. Las referencias YouTube. Luego, por el contrario, otra gente que sí tiene blogs, por ejemplo, creo que Boro tiene un blog de motociclismo o algo parecido. También del tema de Agua Libre con la agrupación Geniolino Valencia. Juan Febles, poscarlinos.com, por favor. Juan Febles es profesor de instituto y entonces pues un nombre formal y un nombre centrado, no como yo. Es un nombre que merece la pena. Karla. Karla tiene un blog. Karla para YouTube o algo parecido.com o algo parecido.com. No voy a poner Karla para o algo parecido.com. No recuerdo. Karla también tiene un blog como una especie de wiki y tiene muchas cositas. Si es cierto que hoy en día el blog se estila poco y que los contenidos solamente escritos han quedado reducidos para un nicho, un nicho, muy poquito, muy chiquitito. Chiquitita, dime por qué. Como cantaba Abba, Abba. Muy chiquitito de seguidores. Hoy en día las nuevas generaciones, que no las nuevas generaciones, las nuevas generaciones están avanzando o ya están de hecho en la nueva forma de consumir contenido que es audio y vídeo y mayormente en el móvil. Ya sabes, rapidez, pam, 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 tiktok, twitter, youtube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está mi duda. Ahí está mi duda. Sigo, continúo con el blog y aunque no ponga todos los vídeos que hago, lo refleje en una nueva entrada. Si poner los que yo considere que sí deban estar más importantes y, por ejemplo, también los podcast. Me queda, me queda que pasara audio las charlas del amigo Labarta y las charlas del amigo Sedega. Sería muy interesante traerlos a los dos juntos, ¿verdad? A José María Labarta y a Sedega de Río Mar. Sería muy interesante traerlos a los dos abuelos juntos en una charla. Voy a hablar con el representante de ellos a ver si por un módico precio los puedo traer. Bueno, pues ese es mi dilema. Este es mi dilema. ¿Seguir o no seguir? Étenme aquí la cuestión. ¿Seguir con el blog para dejar apuntes de lo más interesante? Yo sé que alguna vez, pues algún post escrito seguirá habiendo. Por ejemplo, este de Arlino es pequeñito. Instalar ya en Arlino tan 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 en una sola línea y ya está. Esto pues se agradece. Entonces, si ya no, si no hacer aquellos post tan larguísimos, tan 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 buenos, está mal que yo lo diga, pero es que eran buenos coño, que me caracterizaron en un pasado. Si hacer una serie de, según, porque yo esto lo uso como blog de notas para mí mismo, como mecanismo, es decir, yo dentro de dos días se me ha olvidado cómo instalar ya y me tengo que ir a su hija, por ejemplo, para que está la instrucción a estas. Entonces, si lo tengo en mi blog, es más rápido para mí, ¿no? Entonces, por cierto, aquí un botón de Donald Paypal. Si le queréis dar, os llevo aquí y me dais dinerinchi, que está la cosa mala. Bueno, que eso es lo que me debato. Me debato. Quiero vuestra opinión sincera. Quiero vuestra opinión. En dejar el blog, pues, al año, entre el dominio, lo que no me meta en publicidad y el hospedaje, no sé si son unos 50 euros, llega o no llega, o abajo, arriba, al año. Yo digo que lo puedo pagar bien con el partner de YouTube. Y entonces, sigo como está, aunque publique menos, o simplemente como otros tantos creadores de contenido, de audio y vídeo, se quedan simplemente en su podcast, en sus plataformas, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, etcétera, etcétera. O se quedan en su canal de YouTube. Hay muchos creadores de contenido que solamente están en YouTube y se quedan en YouTube y lo hacen todo en YouTube y todo lo gestionan en YouTube. Esa es mi dilema. ¿Qué hago? Así que estaría esperando vuestra opinión sincera, con el corazón. Y qué bonita es Arlino, ¿verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Lo dice gente que en Linux no sé qué. Yo en verdad me siento cómodo haciendo contenido en Linux en Macos, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, ni en Windows. No sé por qué. Bueno, ¿qué opináis? ¿Sigo con el blog o simplemente me quedo ya en YouTube como otra gente? Y aquí ya me centradizo en YouTube, Twitter, Telegram y más todo, que es lo único que yo manejo hoy en día. Así que, si eso, me podéis dejar un comentario ahí abajo, en la cajita de comentarios, un like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Y nada, por aquí seguimos, como siempre, dando guerra. Que no falte, que no falte contenido de Linuxero, de este que nos gusta, que cada día somos más. Yo animo a todo el mundo que si tienes algo que contar, una historia, una historia importante, creo que sea tú, tan solo tú, abre bien. Eso es Ramazzotti. Yo lo sé imitar muy bien. Yo sé imitar a Ramazzotti. No puede amar, de gracia semejante, de gracia semejante, encontrar otra mujer. Ramazzotti me encanta. Yo soy de vieja escuela, yo soy de vieja escuela. Bueno, sí, sí. Si te gusta, atrévete, como cantaba Chenó, atrévete. Los comienzos serán, si no tienes una preparación. Yo empecé yo, hasta que no llevaba seis años, era una porquería haciendo vídeos. No es que haya mejorado mucho, mucho, digamos, pero algo, algo sí. Pero yo borré mis vídeos antiguos porque me daba auténtica vergüenza. Seguramente iría a la cárcel si come vídeos antiguos. Pero si te gusta, atrévete. Prueba, prueba. Cuanto más seamos, más seamos, mejor. Porque así acallaremos a los hater. Cuanto más seamos, mejor. Contenido lintero de habla hispana, independientemente del país que seas, independientemente de cómo te expreses, independientemente de si seas calvo, con barba, tengas pelo, seas chica, seas chico, seas perro. Si eres un perro y te gusta hacer vídeos, guau, 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 guau. Bueno, fuera de bromas, el perro, evidentemente. Si no te atreves a enseñar el hocico, yo no enseñé el hocico hasta los diez o doce años en YouTube y por culpa de Mario, Red de Mario, que nunca sea modernos, me obligó, Mario me obligó a poner la webcam y aquí me tenéis. Y al final me gustó más hablando la webcam que grabando solo audio. Pero por culpa de Mario, si no te atreves a poner la webcam, porque seas muy feo, no, broma. Si no te atreves a poner la webcam, porque te dé palo, porque a mí me da palo mirar directamente la webcam. Ya sabéis que yo no miro nunca la webcam. Yo miro, tengo el monitor aquí, el de la derecha, aquí izquierda, entonces yo miro a la pantalla y al mirar yo la pantalla, pues el efecto que estoy mirando para allá, que cuando está cambiada, la pantalla está en efecto espejo. Si no te atreves a la webcam, haz vídeos sin webcam, simplemente con la voz. El audio, si tienes un audio regulín, si no pasa nada. Yo grababa con una Logitech de esa de diez euros, que daba que salía la tarjeta de audio en chisporreteo, porque era un micro que enchufaba en el jack de aquellos tiempos. Yo parecía que estaba friando huevos cuando estaba grabando y salía y salía. Luego lo borré con los años, evidentemente, porque era un crimen. Pero si no tienes buenos equipos, no tienes buenos micrófonos, da igual. Da igual. Con el tiempo, si te gusta, no hace falta tampoco. No hace falta tener este micrófono que tiene todo el mundo, ni aquel. Yo lo tengo porque es un hobby. Es como que le gusta la pesca, si compra caña de pescar, o que le gusta, yo qué sé, los coches en miniatura, y se compra coches en miniatura, o los que le gusta, los de estos que vuelan, los drones, y se compra muchos drones. O la fotografía, tiene un refle de 5, 6, 7 mil euros. A mí me gusta el audio, me gustan los micrófonos, y eso que ya he vendido algunos, he vendido algunos, pero no es necesario tener este micrófono, ni aquel, ni el otro. Un simple SM58, un simple Beringar XM8500, que es el que usa Juan Fables, una simple interfaz de audio, una Beringar, como la que tiene también Juan Fables, que yo la tuve, o no tuve la 404. Y también, o si tenéis un micrófono de jack, y la tarjeta vuestra de vuestro equipo da suficiente calidad, pues también yo recomiendo siempre tarjeta de audio por USB, pero bueno. Adelante, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Si tenéis alguna consulta, me podéis dejar sobre el tema de audio, micrófonos, tarjetas de audio, etcétera, me podéis dejar abajo en la cajita de comentarios vuestras preguntas, y si queréis, si tenéis, y hay muchas preguntas, puedo hacer un día un vídeo responde con todas vuestras dudas en el tema de audio, que aparte, ya sabes que aparte de ser un experto Linuxero, no mentira, de ser un viejo Linuxero, pues soy un enamorado del tema audio, que no vídeo. audio, 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 aquí, y mi experiencia es el tema audio en Linux, te puedo decir, pues esta va en Linux, esta no va en Linux, esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo, chiquitán, chiquitán, tan, 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 que tumban, que tumban, que tepe, tepe, tan, 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 que tumban, que ten, eso no sabe decir nadie, eso lo sé decir yo, y ya está, de chimo, bueno, fuera bromas, que ya está, me puedo dejar la pregunta así arriba. Así que venga, esa era mi duda, seguir o no seguir con el blog samurahockey.com, y, o quedarme simplemente aquí en YouTube, y en el audio, en el speaker y en e-box, y ya está, venga, abajo, nos vemos, chao.